saludos y bienvenidos al canal y hoy estaría hablando de la moneda de 1883 s el morgan dólar y diferentes precios de acuerdo a su grado o condición y por favor amigos o amigas presten atención y traten de ver el vídeo completo porque en ocasiones me hacen preguntas en el que el vídeo le da la respuesta y me encantaría que pudieran comprender la razón de algunas monedas morgan bueno unas son más valiosas que otras y si usted le gusta estos tipos de vídeos que son completamente educativos y todavía no se ha suscrito los ánimos que lo consideren en suscribirse y no se olvide activar la campanita para que reciba siempre notificación cada vez que coloco un nuevo vídeo y empezaré diciendo que la cantidad de la producción de cada uno de las monedas son importantes porque si se produjo muy poco entonces siempre estarán en demanda de parte de los coleccionistas a no haber los suficientes monedas para coleccionar en este caso para la moneda de 1883 s morgan se produjo 6 millones 250 mil monedas o sea que debería de ser una moneda relativamente común en cierta manera sin embargo a diferencia de otras fechas contemporáneas este tipo de moneda hoy en día es considerado escaso de hecho al considerar ejemplares en condiciones o en grado men state y le coloco en una imagen de lo que es men state para los que no saben esta moneda se vuelve bastante rara otro dato es que cuando se trató de dar publicidad a estas monedas en la década de 1960 no se incluyó la moneda de 1883 s morgan durante las publicaciones masivas del departamento del tesoro y como resultado aunque muchas otras monedas se consideran raras estuvieron más disponibles este tipo de monedas siguiendo siendo una moneda escasa y aunque si usted no conoce la historia recordará que el departamento del tesoro fundió la mayoría de las emisiones de la producción en la casa de la moneda de san francisco bueno esto fue como resultado de la ley de 1918 por lo tanto no nos sorprende que sea por eso que esta moneda sea escasa la verdad que su historia es fascinante así es que los animo que busquen más información en google sobre estas monedas morgan o mire pueden comprar el libro numismático que de hecho hay libros exclusivos solamente de la moneda morgan pero vamos a hablar ahora del mercado actual de la moneda de mil a 1883 s morgan dolan y observen bien las condiciones o el grado tal como ms 62 63 y estos grados son los más fáciles de recorrer recolectar y los coleccionistas interesados deben esperar pagar entre mil 600 y a tres a tres mil dólares pero mire yo busqué en diferentes sitios web y los he encontrado en todo tipo de precios hasta mucho más económico de hecho le puedo decir que siempre habrá buenos precios y en este caso la casa de subasta de herita action llegó a vender en grado ms 62 se ve muy bonito y tiene un toque de tonificación naranja rojizo que rodea la leyenda y la llegaron a vender por mil 680 y esto fue en agosto del 2022 también le tengo que decir que ese mismo mes otra casa de subasta stack bowers vendió una moneda en grado ms 63 no es un acuñamiento débil o sea se ve bonito y brillante y lo llegaron a vender en dos mil 880 ahora mencionó este detalle especialmente para los numismáticos principiantes y es que existen monedas muy especiales y se consideran piensa piezas raras y son las monedas que son de prueba pero en este caso le llaman en inglés el deep mirror proof además de considerarse estas monedas morgan raro alcanzan precios bastante alto tal como fue el caso de una moneda que alcanzó un precio récord en subasta de bowers y merena esta moneda en grado ms 66 se llegó a vender por un precio exorbitante de 137 mil 500 dólares wow ahora tal vez usted diga pero yo quiero una moneda morgan pero no puedo pagar esas cantidades exorbitantes pues mira no se preocupe siempre puede conseguir monedas morgan en otros grados tal como lo es un grado a 55 que oscila entre 300 500 aunque los he visto más económico y también en grado vf 35 que puede conseguir a precios aproximadamente entre 40 dólares y 50 y les recomiendo que si quieren adquirir estas monedas traten de conseguir los ya certificados porque hay personas sin escrúpulos y venden a veces monedas que son copia así es que las monedas que yo he obtenido ha sido gracias a todas las personas lindas que se han suscrito a mi canal y me han hecho una donación y obviamente me hacen todo tipo de donaciones en moneda incluyendo monedas morgan muchas muchas gracias a todos los que me han ayudado de una manera u otra para que el canal siga creciendo incluyendo sus donaciones recuerden que les dejo varios sitios web numismático en la cajita de información aquí abajito del vídeo y gracias si ha llegado hasta aquí sí muchas gracias déjenme en un comentario si vieron el vídeo completo lo aprecio inmensa mente nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye i i